Una vez más, de Portal de Chicha, Autosistema Nacer, Internacional Haga de sonar, shorta pilanga En esta vez, cantando, para ese engrate que se fue con otro amor Yo soy Eduardo Pacán Quisapispa, se canyá, watá y en un campo Con que se yo ya espa, que no es que en un campo Quisapispa, se canyá, watá y en un campo Se que se yo ya espa, la luz es que en un campo Con que no es que en un campo Con que no es que en un campo Se que no es que en un campo Se que ya es un campo Justo con un campo Que no es que en un campo Cuando nos disculpa, vamos a pisar 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 Y el campo ¡Oye, guambrita! ¡Soltero querías! Que seas feliz, pero como este amor, nunca guambrita Legendario del ritmo, shorta, pila y munga Hágale sonar esas consolas Allá en capital, para mi amigo, mando el lito, quispeleba Solo para ti ingratar ¡Oye, guambrita! 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 ¡Me voy nomás! ¡Oye, guambrita! ¡Oye, guambrita! ¡Oye, guambrita! ¡Oye, guambrita! ¡Oye, guambrita!